En esta historia, hermanos, encontramos los primeros hijos en toda la existencia de la tierra. Y alguien dirá, ¿y por qué dicen los primeros hijos si estaba Adán y Eva? Porque ellos no fueron hijos, ellos fueron creación de Dios. Y los primeros hijos en toda la tierra fue Caín y Abel, hermanos. Y lamentablemente detrás de ellos también el primer homicidio. Y surge la pregunta, ¿cuál fue el motivo del homicidio? Versículo 2, miren lo que dice la Biblia. Génesis 4, 2, dice el texto, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel, ¿qué hermanos? Pastor de ovejas. ¿Y Caín qué hacía? Labrador de la tierra. Vemos estos dos hijos, versículo 3, nos dice la Escritura. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Tal vez trajo verduras o tal vez trajo frutas. Y no suena mal. Sin embargo, Dios le había enseñado a Adán lo que Dios quería, hermanos. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis capítulo 3, versículo 21, dice la Biblia. Y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué les hizo? Túnicas de pieles, hermanos. Este texto nos hace saber dos cosas muy importantes. La primera de ellas, hermanos, lo más probable es que Dios le haya enseñado a Adán y Eva cuál era el sacrificio aceptable delante de él. Probablemente fue una oveja, probablemente la sacrificaron a Dios y luego con su piel Dios los vistió. Lo primero, hermanos, es que Dios le estaba enseñando a Adán y Eva cuál era el sacrificio aceptable delante de él. Y la segunda enseñanza que nos deja este texto, hermanos, ¿quién vistió a Adán y Eva? Dios vistió a Adán y Eva. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice la Biblia. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, estamos hablando de Adán y Eva. Y conocieron que estaban desnudos, recordemos que antes no sabían que estaban desnudos. Después de tomar el fruto se dieron cuenta que estaban desnudos. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Se cosieron hojas de higuera. ¿Y qué se hicieron, hermanos? Ellos se vistieron a sus propios ojos. Adán y Eva, a sus ojos estaban vestidos, pero a los ojos de Dios estaban desvestidos. ¿Qué tan grande era el delantal? Yo creo que todos hemos visto alguna imagen. Pero siempre ponen como dos hojitas y una hojita, ¿verdad? Eso se me imagina a mí como un bikini. Hermanos, ¿cuál es el propósito de la ropa? ¿Enseñar o cubrir? Pero pareciera que ahora el propósito de la ropa es enseñar. A los ojos de Adán y Eva, ellos estaban vestidos. Pero miren lo que dice Génesis 3.21, ya tenían el delantal puesto. Y Génesis 3.21 dice la Biblia, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y ya estaban vestidos, ya tenían un delantal. Pero Dios dice, para mí tú estás desnudo. Y Dios los vistió. Esto no es un tema controversial, es un tema bíblico hermanos. Es un tema que está expuesto desde Génesis 2 y a través de toda la Biblia. Que sea Dios quien nos viste hermanos. Sin embargo, no solamente tiraron la oveja, evidentemente hicieron un sacrificio y Dios le enseñó a Adán. Este es el sacrificio aceptable a mí. Le ofrendaron el cordero, la oveja y Dios con la túnica de sus pieles los vistió. Regresamos a Génesis hermanos. Capítulo 4. Versículo 3. Dice la Biblia, Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo. ¿Qué trajo hermanos? Fruto de la tierra hermanos. ¿Suena bien? ¿Suena bien? ¿Fue lo que Dios pidió? No. Hermanos, qué triste que las personas quieran hacer la obra de Dios como ellos quieran cuando hay un propósito hermanos. Hoy en día ya tenemos alabanzas de rock cristiano. Hermanos, no se le ofrenda a Dios lo que uno quiera, se le ofrenda a Dios lo que Él nos pidió hermanos. Tienen rock cristiano, probablemente dentro de poco van a sacar cigarros cristianos, alcohol cristiano y poco falta para que saquen sexo cristiano hermano. Ya todo es lo que sea, nomás métanle Cristo. No hermanos, adoradle en la hermosura de la santidad. No es como uno quiera, es como su palabra lo indique hermanos. Dice el siguiente versículo, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos. ¿Qué trajo? ¿Dios quería una oveja? ¿Le trajo a Dios lo que Él quería? Sí. Y dice la Biblia que Abel trajo de los primogénitos, de las ovejas. Y dice de lo más gordo de ellas hermanos. Y en la Biblia todo lo gordo es bendición hermanos. Está en la Biblia hermano. Y entre comillas las personas que no les gusta que se hable de la ofrenda. Número uno es porque no diezman. Número dos es porque no ofrendan. Número tres es porque aman más su dinero que Dios. Y número cuatro es porque nuestro corazón está tan lejos de la obra de Dios. Amén. Dice la Biblia que Abel trajo una oveja gorda. Probablemente él buscaba cuál es la oveja más gorda. Esa le voy a llevar a mi Dios. Y Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Versículo cinco. Pero, pero, ¿no miró con agrado a quién hermanos? ¿De quién estamos hablando hermanos? De Dios. Dios no vio con agrado a Caín. Ni a la ofrenda suya. Y se ensañó, se enojó Caín. En gran manera. A tal grado. Que cayó en la depresión. Que decayó su semblante. Dice el texto. Hay personas que dicen a Dios. Lo único que le interesa es el corazón. Pero si nuestro corazón estuviera en las cosas de Dios. Hermano, estaríamos involucrado en todo. La vestimenta no importa, Pastor. Entonces, ¿por qué Dios los vistió? Y si estuviera en el corazón, hermanos, personas me rogarían, Pastor, he servido tan poquito. ¿Me permitirías servir en otro ministerio? A la fecha, siete años, nunca me ha pasado, hermano. Amén. Ya tuve más paz, hermano. Se podrían predicar muchas cosas de este pasaje. La primera de ellas que pudiera predicarse es el servicio a Dios, a la manera de Dios. El segundo mensaje que pudiera predicarse es, ¿so yo acaso guardo de mi hermano? Y estuve muy tentado de predicar este siguiente titulado, La sangre clama. Miren lo que dice Génesis 3.10, hermano. Génesis 3.10, dice la Biblia. Y él respondió. Oí tu voz. Y él respondió. Génesis 4.10, perdón. Dice la Biblia. Y le dijo, ¿qué has hecho? Le estaba diciendo a Caín, Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y estuve muy tentado a predicar un mensaje titulado, La sangre clama. Esa sangre de Abel sigue clamando al decir que hay personas perversas, que personas nos pagarán mal y que personas intentarán mal en contra nuestra. Y la sangre de Abel clama con las injusticias. Y terminar el mensaje diciendo, pero hay una sangre que clama aún más grande que la de Abel. Y es la sangre del precioso Cordero que nos limpia de todo pecado, hermanos. Sin embargo, quise aterrizarlo todavía más, para que sea algo muy aplicable a nuestras vidas. En esta historia, hermanos, si hay algo evidente y tristemente que lo hubo, fue envidia. Este sí es muy aplicable a nuestras vidas. Dios nos guarda este año de ser cristianos envidiosos, hermanos. Caín se enoja con Abel. Dios se agradó de lo que Abel hizo. Y comencemos este año con nuestro corazón, hermanos, libre de envidias. Amén. Miren lo que dice Job capítulo 5, versículo 2. Job capítulo 5, versículo 2, nos dice la Escritura. Es cierto que el necio lo mata la ira y el codicioso lo consume. ¿Qué dice, hermanos? Amaro, no seamos personas envidiosas. Miren lo que dice Proverbios 14, 30. Proverbios 14, 30, nos dice la Biblia. El corazón apacible es vida de la carne. Mas la envidia, ¿qué es? Se lo come de adentro hacia afuera. La envidia es una carcoma que te consume, te consume y nunca te ayudará a seguir adelante. Ni salir adelante. La envidia no es yo quiero lo que tú tienes. La envidia es estaría satisfecho con que tú no lo tengas. Y eso se llama perversidad. Otra palabra puede ser iniquo. Y lo más triste es cuando yo tengo envidia, yo no estoy agradecido de lo que Dios ha hecho conmigo. Le estoy diciendo a Dios, lo que has hecho conmigo no me agrada, te doy la espalda. Mejor envidia otra persona. Dios nos dé un corazón lleno de gratitud porque vaya que Dios ha sido bueno con nosotros y nunca han decaído sus misericordias, pues nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad, hermanos. Proverbios 27, 4. ¿Y cuánto la Biblia habla de este tema? Proverbios 27, 4. Nos dice la Biblia, cruel es la ira, impetuoso el furor. Y luego nos hace una pregunta. ¿Más quién podrá sostenerse delante de la envidia? Ni siquiera Caín pudo, hermanos, a tal grado que tuvo que matar a Abel. ¿Quién podrá sostenerse? Dios nos guarda este año de tener un corazón lleno de envidia, hermanos. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 2. Dice la Biblia, Santiago 4, 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis, ¿y qué dice ahí? Y ardéis. Es un fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ardéis de envidia. No solamente estoy hablando de cosas materiales, hermano. La envidia es en muchas áreas. Y la Biblia habla de todo. Me duele pensar en aquella historia de David y Bezabé. ¿Sabes qué deseaba David? La mujer de Urias. ¿Y sabes cómo la consiguió? Matando a Urias Eteo. Porque la envidia mata, no solamente con Caín y Abel, también con David, hermanos. Matando a Urias. Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 17 y el décimo mandamiento, miren lo que dice. Éxodo capítulo 20, versículo 17, nos dice la Biblia. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás. ¿Qué dice ahí, hermanos? Hermano, qué tristeza pensar en esa historia de David y Urias, hermano. A tal grado que mató al esposo de esa mujer para tenerla. Y entre comillas, hermano, es algo triste, hermanos, que a veces personas se hagan cristianos para casarse con una mujer cristiana, sacarla de la iglesia y luego decirle que ni siquiera es cristiano. Qué terrible, hermanos. Miren lo que dice Primera de Corintios 13, 4. Dios nos guarda, hermanos, comenzando este año de la envidia. La Biblia nos dice en Primera de Corintios 13, 4, el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene qué. Si ahí está el amor de Dios. Hermano, ¿qué ahí está el amor de Dios? Porque si ahí está el amor de Dios, no hay envidia, hermanos. Reconozcamos que está dentro de nuestra naturaleza pecaminosa la envidia. Les daré un ejemplo, hermanos. Recuerdo una Navidad, le habían regalado a una sobrina una almohada con un mono. Y después le trajeron a la otra chiquita, una kitty chiquita. Entonces la más grande dijo, pues yo también quiero la kitty chiquita. Y se la quitó. ¿Quién le enseñó? En nuestra naturaleza está ser envidiosos. O sea, no tenía suficiente con la almohada, que estaba muy grande, ¿no? Quería la kitty, estaba de este tamaño, hermanos. Pero no hizo un berrinche hasta que le dieron la kitty, hermano. Un presidente de Estados Unidos una vez dijo que él tenía tres nueces y tenía dos hijos. Y se peleaban por ver quién iba a tener dos nueces y quién una. Y dijo, este es el problema de América. Que se pelean por ver quién tiene más. En nuestro pasaje que comenzamos, hermanos, vemos cómo Caín mata a Abel por la envidia, hermanos. La envidia es algo terrible. Pero no solamente desde la creación. En toda la Biblia hay tantos ejemplos tan tristes. Vayamos a Hechos capítulo 7, versículo 9. Hechos capítulo 7, versículo 9. Nos dice la Biblia. Los patriarcas movidos por, ¿qué dice ahí? Una persona puede ser movida por envidia. Y vendieron a José, el soñador, hermanos, para Egipto. Pero, oh, gloria a Dios, hermanos, que Jehová estaba con José. ¿Quién vendió a José? Sus propios hermanos. Ahora, no te lo puedo desglosar al 100%, pero pensemoslo de esta manera. ¿Será que los 11 le tenían envidia? Tal vez no. Tal vez era Benjamín, hermanos. Tal vez es más chiquito. Tal vez el más grande. Ahora, piensen en la escena. Llega su papá, le pone la túnica de muchos colores. ¿Tú crees que los otros 11 no dijeron? ¿Y por qué yo no? Probablemente empezó en uno. Y después uno le dijo al otro, oye. ¿Y ese qué se cree con su túnica de muchos colores? Vamos a quitársela. Y luego, ya no era uno, ya no eran dos, ahora eran tres. Y después eran cuatro. Y después eran cinco. Hasta que juntamos 11, hermanos. ¿Qué perversidad? ¿Sabes qué dijeron los 11? Vamos a matarlo y a ver qué será de sus sueños. Tal vez comenzó con uno. Movidos por envidia. La envidia contamina y aún se traspasa y Dios guarde nuestro corazón de la envidia, hermanos. Porque muestra que no hay gratitud a Dios. Y vaya que Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Y aún, hermanos, que un cristiano tenga envidia de los malos. Miren lo que dice Asaf ahí en el Salmo 73, 2. Salmos capítulo 73, versículo 2. Dice la Biblia, Asaf, de una manera muy honesta, abre su corazón y dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué, Asaf? Dice, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué casi te apartabas de Dios, Asaf? Y de una manera muy honesta, dice en el verso 3. Porque tuve, ¿qué dice ahí? De los arrogantes. Asaf, yo me atrevo a decir que era un buen cristiano, hermano. No por algo era Asaf. Sin embargo, se había contaminado de envidia. A tal grado que él comparaba, si ves tú del Salmo, él llegó a una conclusión y él dijo. ¿Por qué a los malos allá afuera, a los impíos les va bien y el Hijo de Dios batalla y tiene pruebas? ¿Por qué Dios? Y qué pregunta tan dura. Yo a veces me la he hecho. A veces veo familias, hermano, que son tan piadosas y a veces pasan por una dificultad tan fuerte. Y yo mismo me pregunto, ¿y por qué? Cuando hay gente perversa, hermano, que no hace nada para Dios. Sin embargo, al final de este Salmo dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Hasta que entrando en la iglesia cristiana bautista fuente de agua viva. Y Dios exhortó a mi corazón, comprendí el fin de ellos. ¿Sabes qué comprendió Asaf? Sabes que lo disfruten la gente que no tiene Cristo porque la tierra será el lugar más cerca que estarán del cielo. Y por el otro lado, él dijo, por más mal que me vaya, esto es lo más cerca que estaré del infierno. De una manera muy honesta, Asaf nos abre su corazón y dice, tuve envidia de los arrogantes. Viendo la prosperidad de los impíos y no sé si notas, es como si él dijera, es que no me has bendecido a mí, Dios. Lo más terrible es la ingratitud hacia nuestro Dios. Y Dios no puede bendecir un corazón con ingratitud. Porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Amén, hermanos. Y Dios nos dio un buen corazón para que sea Dios quien nos bendiga. No tenemos que andar envidiando a nadie y menos un hijo del diablo. Que ellos nos envidien a nosotros. Que ellos digan, ¿cómo es posible si yo sé cómo te vas? Y ve la paz que tienes. Mira el gozo que siempre tienes, que no tienes problemas. La gente impía debería de envidiar a un hijo de Dios, hermano. Y a veces es todo lo contrario. Dios nos ayude, hermanos, a no tener envidia en nuestro corazón. Mejor tú busca a Dios y que sea Dios quien te bendiga a ti. Amén. Envidia de los malos, hermano. Qué triste. Pero en la Biblia habla en tantas áreas, hermano. Dios nos guarde. Miren lo que dice Filipenses 1.14. Dice la Biblia en Filipenses 1.14. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos en la verdad predican a Cristo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Uno diría, ¿cómo es eso posible? Si eso es posible, la envidia puede estar en todos lados, hermano. Algunos predican a Cristo por envidia. Otros predican a Cristo por contienda. Pero otros de buena voluntad. Qué texto, hermanos, tan tremendo. Y después nos dice. Los unos anuncian a Cristo por contención. Verso 16, leeré este el 17. No sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dios nos ayude y nos dé un buen corazón. Y no hacer nada por envidia, hermanos. A veces se puede tener una buena meta, pero con un mal espíritu. Si yo me levanto el próximo domingo y digo. Hermanos, tengamos la iglesia más grande de Irapuato. Suena bien, hermanos, pero eso está lleno de envidia. Ahora, hermanos, llenemos el cielo con el Evangelio. ¿Notas la diferencia? Que aún lo que hacemos debe ser con el Espíritu correcto. Para que Dios Padre nos bendiga, hermanos. En todas las áreas de nuestra vida, hermanos. No, no es que Dios bendiga a tu familia. Para que todos digan. Mira nomás el familión que me cargo. Para que le diga. Señor, agrádate de mi familia y bendice mi familia, hermanos. No estudias una carrera para demostrarle. Para que todos vean que yo sí puedo. Buena meta. Mala actitud. Todo se puede hacer motivado por amor. O motivado por envidia. Y es Dios quien pesa los corazones. Queremos que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Librémonos completamente, hermanos. De la envidia en nuestro corazón. Y que Dios nos dé un corazón limpio este año. Es tan importante lo que hacemos que que nos motiva a hacerlo. Que nos mueve esta noche, hermanos. Existe envidia en todas las áreas, hermano. Y qué triste. Yo recuerdo, hermanos, cuando se predicaba el evangelio en la televisión hace como cuatro años. Recuerdo, hermanos, que se podía llamar en el canal. Y el martes, que era el día que se tocaba, marcaban varias personas y el sábado ponían una repetición. Y marcaban al canal, me lo había dicho la persona que estaba ahí. Y decían, ¿pueden poner el güerito el sábado? Yo soy el güerito, hermano. ¿Podrán poner el güerito el sábado otra vez? Se enojó tanto esa persona, hermanos. No diré marcas. A tal grado que se acabó el canal, hermano. Si puede existir envidia ministerial, me atrevo a decir que existe envidia en todas las áreas de la vida, hermano. Aún en la iglesia, ¿por qué tal persona tiene ese ministerio? Porque Dios se lo dio, hermano. Y probablemente porque es un ganador de almas. De nada. Amén. Dios nos guarda y nunca tengamos envidia, sino lo contrario. Ayudemos, hermano. Ayudemos, estamos para ayudar. Amén. Están enojados como 40, hermano. Échense la prédica al rato para que vean que no es mentira. ¿Sabes cuál fue la injusticia más grande de la historia? La muerte del Hijo de Dios. ¿Sabes qué texto Dios decidió inspirar? Mira lo que dice Mateo 27, 17. Mateo capítulo 27, versículo 17, dice la Biblia. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabían que por, ¿qué palabra es ahí? Yo sé que esto era profético. Yo sé que ya estaba escrito desde Isaías. Pero Dios quiso dejar escrito Mateo 27, 18. Porque sabían que por envidia le habían entregado. Jesús fue entregado por envidia. Librémonos de la envidia a partir del día de hoy, hermanos. Lo más triste de la envidia es que no estamos satisfechos con lo que Dios ha hecho con nosotros. Y tal vez no lo estamos diciendo de una manera tan clara, pero le estamos diciendo, Dios. Tú no has sido bueno conmigo. Tú a mí no me has bendecido. Pregunta. ¿Crees tú que Dios pueda bendecir a esa persona? No. ¿Y qué de esa persona que le pueda decir, Señor? Señor, gracias porque has sido bueno conmigo. Gracias porque aún en mis necesidades he doblado mi rodilla y me has ayudado a buscarte. Pregunta. ¿A quién crees tú que Dios va a bendecir? La respuesta es evidente. Si algo nos ganáramos con envidiar, yo predicaría, hermano, envidiemos. Pero lo único que deja es esa amargura y una terrible ingratitud hacia nuestro Dios. Pero si por el otro lado doblamos nuestras rodillas y le decimos, Señor, perdóname. Verdaderamente he tenido ingratitud en mi corazón. No he reconocido todo lo que tú me has dado. Y siempre démonos cuenta, hermano, siempre vamos a estar en medio. Siempre va a haber personas arriba y abajo de nosotros. Siempre, hermano. ¿Sabes que hay alguien que te envidie a ti? Tú dices, ¿a mí con mis necesidades? Sí, hermano. Siempre va a haber alguien arriba y abajo de nosotros. Y al final del día eso no importa. ¿Cómo está nuestro corazón esta noche? Yo quiero que Dios me bendiga a mí este año. ¿No quieres tú que Dios te bendiga a ti este año, hermano? Entonces tengamos un corazón que esté preparado. Y que Dios del cielo se asome y diga. Ese corazoncito voy a bendecir este año porque esa tierra está lista. Dios no puede bendecir un corazón lleno de envidia. Estamos listos para que Dios nos bendiga este año. Y si aún no estamos listos, estémoslo esta noche, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Limpiemos nuestro corazón esta noche, hermanos. Y tengamos un corazón listo para que Dios nos bendiga, hermano. En gran manera. Mientras el piano comienza a tocar, el altar está abierto. Puede ser un altar ahí en tu lugar. Pidámosle a Dios un corazón agradecido. Vaya que Dios ha sido bueno, hermanos. Dios no puede bendecir un corazón lleno de envidia. Dios no puede bendecir un corazón lleno de envidia. ¿Tú crees que Dios bendijo a Caín? Claro que no, hermano. Dios lo persiguió hasta el último día de su vida. Que lo que hizo estaba mal. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios esta noche? ¿Tiene gratitud? Porque un corazón con gratitud no tiene espacio para la envidia. Pero dame un corazón lleno de envidia y te diré que está completamente carente de gratitud. Lo más terrible no es envidiar a otra persona. Lo más terrible es que tenemos en poco lo que Dios Padre ha hecho en mi vida. Hermano, tenemos en poco el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. ¿Acaso Dios no nos dio lo mejor del cielo? Hermano, todo es importante. No solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Dios nos dio un buen corazón, hermano. Y si vas a estudiar, estudia. No para decirles que vas a ser mejor, sino para que tú honres a Dios, hermano. Busca tener una buena familia, no para decirle a tu vecino o a tu hermano que tu familia es mejor, sino para que Dios bendiga ese hogar. Es tan importante lo que hacemos que por cómo lo hacemos y es Dios quien pesa los corazones. En vez de envidiar, hermanos, digámosle, Padre, perdóname y bendíceme. Te pido que prepares este corazón para que sea un corazón listo que tú bendigas. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y Señor, tantos eventos movidos por la envidia y perdónanos, Señor. Nos unimos a aquella oración de Asaf. Casi se deslizaron mis pies. Perdónanos, Señor, por muchas veces quitar nuestra mirada de ti y ponerla en otras personas. Y lo más terrible, Señor, que te hemos dado la espalda y no hemos reconocido lo bueno que tú has sido con nosotros. Pero en esta noche, Señor, reconocemos que tú has sido más que bueno. Que tú nos has bendecido en gran manera, Señor, y te pedimos que nos des ese buen corazón y que tú nos sigas bendiciendo en lo que resta del año. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.